¿Cuál ha sido la aceptación del público mexicano? Pues, en esta presentación he estado bien, mucha gente le gusta el trabajo, ya mandé bastante e-mails a gente que quería más información. ¿Cómo ves el mercado del arte? ¿Has tenido ventas? A ventas no he cerrado nada, pero estoy practicando mucho ayer cuando llegué a la casa me pené cinco veces. ¿Cuál es el rango de precios que manejas? Empezamos como a 800 aquí con Alexandria Tarly y llegan hasta 6000 dólares americanos con esta obra de Cara Yose. Bueno, me parecen precios bastante accesibles. ¿Qué tipo de público es el que se les acerca? ¿Jóvenes? Jóvenes, viejos, de todos. Solamente no al... no, pues todos. Muy bien. Y este... ¿Cómo les va San Francisco? Nos va bien. Mucho trabajo adentro de la galería y afuera para mantenerla aquí también. Este tipo de pieza es fácil de digerir para el público en general. ¿Qué piensas tú? Bueno, pues a mí me parece bastante cachondo, un poco bizarro y no mucha gente la colgaría en la sala de su casa, pero supongo que hay gente que tiene un gusto estético por estas piezas. Yo creo que sí. A mucha gente le gusta, no sé. Yo veo a mucha gente tomándole foto y ya le ha mandado a bastante gente información de esta pieza. Entonces, todavía tenemos tres días en esta feria y a ver qué pasa. A ver que se vaya. Muy bien, pues te agradezco muchísimo. ¿Deseas agregar algo? No sé qué decir. Por favor, vente al booth C10 a ver a Octospace, a ver a las artistas que están presentando ahorita. Ah, claro, claro. Muchas gracias. Ah, pues gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. TAUTAC